Pienso en mi carrera como futbolista y siempre recuerdo en aquellos partidos una pareja de la Guardia Civil. Siempre nos acompañaban, hacían posible que los partidos se desarrollaran con plena garantía, con orden, con seguridad. Y bueno, pues siempre recuerdo mi niñez y mi crecimiento personal como futbolista junto a la Guardia Civil. Y no solo ya a nivel personal, hablando de la selección española, son unos compañeros, siempre están con nosotros. Nos acompañan siempre que jugamos en nuestro país, hacen todo mucho más fácil y para nosotros es un orgullo, es un honor y es un verdadero placer tenerlos tan cerca y sentirlos a nuestro lado porque nos unen los mismos valores, el compromiso, la superación, el compañerismo. Todo eso es lo que supone para mí y para también la Real Federación Española del Fútbol y la Selección Nacional de la Guardia Civil. Felicidades, 175 años.